...invitados, invitadas, los que estáis aquí y los que nos acompañáis de manera telemática, gracias por vuestra asistencia. Gracias, presidente, por venir a Navarra y por compartir el compromiso del Gobierno foral con un futuro de oportunidad transformador y que genere prosperidad y bienestar a la ciudadanía. Hemos visto en estas imágenes, en este vídeo, algunos de los importantes pasos que hemos dado hasta llegar aquí. El Gobierno de Navarra ya explicitó en su acuerdo de legislatura la apuesta decidida por la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la cohesión social y territorial. La igualdad, en definitiva, sostenida en un modelo económico y social para el nuevo tiempo. La pandemia del COVID-19 no ha hecho sino refrendar esa convicción, suponiendo desde luego un acelerador. Por eso, este Gobierno el pasado 1 de agosto aprobó el llamado Plan Reactivar Navarra-Nafarroa-Suspertu, en el que ya mostramos un camino a seguir para la legislatura con inversiones enmarcadas en esos ejes y con la voluntad de destinar más de 800 millones estos próximos años a esos proyectos. El anuncio del Next Generation por parte de Europa, el Plan del Gobierno de España para la recuperación, transformación y resiliencia, han sido hitos que nos han empujado a ampliar nuestra propuesta. El esfuerzo inversor que Navarra, España y la Unión Europea vamos a hacer de la mano, desde la cooperación y la colaboración, desde el compromiso con el nuevo modelo, lo hemos reflejado en nuestro documento, que ya hemos trasladado al Gobierno de España con más de 125 proyectos por valor de 3.400 millones en el marco de la digitalización, el Pacto Verde y la cohesión e inclusión. Una propuesta ambiciosa y audaz que ha sido fruto, como veíamos en el vídeo, de la participación tanto dentro del Gobierno como con otras administraciones e instituciones y también con los agentes económicos y sociales, por supuesto, de los espacios de formación e investigación. Sin ir más lejos, hace una semana, el pasado viernes, el Parlamento Foral llevó a cabo un pleno monográfico al respecto, en el que se aprobaron resoluciones que el Gobierno va a tener en cuenta. Ha sido, pues, un camino de participación, evidentemente un camino que no ha terminado, que seguir adelante desde la convicción de que estamos ante un desafío que nos atañe al conjunto de la sociedad y que debemos afrontar con comunidad. Quiero agradecer de nuevo aquí las aportaciones que se han hecho, que se harán y el enorme valor del talento que tenemos en Navarra y que se ha vuelto a demostrar no solo en las propuestas, sino en esa capacidad de mirar y atender al presente sin perder de vista la importancia y la necesidad de planificar el medio y el largo plazo. Este reto lo asumimos con responsabilidad y con fortaleza, con el convencimiento de que estamos ante una necesaria transición que marcará un antes y después en la economía y en la sociedad. Por eso, todos los esfuerzos, el talento y los recursos tienen que estar al servicio en este momento histórico que nos toca vivir a cada cual en su ámbito, pero todos y todas en el compromiso con las próximas generaciones y también de situar a nuestra comunidad y a nuestro país a la vanguardia de un tiempo que requiere de grandes avances y transformaciones. Por lo tanto, entendemos que la magnitud del desafío es enorme, más aún cuando todavía hoy no conocemos cuál será el impacto de la COVID-19, que seguirá teniéndolo aún durante meses. Pero está claro que ni el miedo ni la incertidumbre deben ser elementos paralizantes, sino que, al contrario, deben ser incentivos para hacer más, pero sobre todo mejor, las cosas. Presidente, en Navarra estamos comprometidos con esa labor transformadora. Por eso hemos elaborado una propuesta en torno a esos tres ejes, que son el elemento nuclear de la estrategia, digitalización, Pacto Verde y cohesión e inclusión. En torno a ello situamos los proyectos engranados con los ejes europeos y con la propia convicción del Gobierno que lideras para el conjunto del país. Nos proponemos liderar proyectos tractores que sean referentes en España y, ¿por qué no?, también en Europa, donde ya están siendo valoradas nuestras propuestas, algunas en colaboración con otras comunidades y también tengo que decir algunas en colaboración con otras regiones europeas. Algunos de los sectores en los que ya tenemos experiencia son salud, sector farmacéutico, energías renovables y la agroalimentación. Además, queremos impulsar el SINAI, el sistema navarro de innovación. Nos planteamos que nuestra economía esté diversificada y seguir con la apuesta que ya tenemos muy clara por la internacionalización, con un fuerte peso y con la solidez de nuestro sector industrial en el PIB. Además, como he señalado, el modelo ha de ser sostenible y respetuoso con el entorno. Y esto implica una filosofía transversal que afecta a los modelos de producción, a los modelos de generación de energía, pero también a la manera de vivir. Con un importante objetivo que siempre ha de impregnar a nuestro entender todas las políticas públicas y también, por supuesto, las que emprendemos desde la colaboración público-privada. Importante, yo diría que imprescindible. Y es tener una sociedad más cohesionada, tanto económica como socialmente. Y ahí, por supuesto, todos debemos aspirar y contribuir a la igualdad de oportunidades, a unos altos estándares en la prestación de los servicios públicos, a un empleo de calidad y a un modelo de sociedad más participativo y con más interacción y cercanía de las instituciones. Ese modelo de cogobernanza del que tanto hemos hablado en las conferencias de presidente y en el que tanto hemos hablado últimamente y que, pongo por caso, hemos ejercido y ejercemos intensamente con el Gobierno de España, un modelo que ha venido para quedarse y que demuestra que, bien entendido y haciéndolo útil, es mucho más eficaz y da frutos en beneficio del bien común. Dentro de nuestra estrategia de innovación digital destacamos el proyecto Navarra Digital, un proyecto muy potente y con una inversión en torno a los 716 millones, el Red Big Data Hub, que busca rentabilizar la información de datos para mejorar la asistencia de todo el ciclo de vida, en lo que llamamos el Green Deal de Navarra, contemplamos una planta de ensamblaje de battery packs para automoción, ayudas a las entidades locales para actuaciones en eficiencia energética, parques eólicos experimentales, el Ebrofutball, la apuesta por el hidrógeno verde y, en el marco de la cohesión social y territorial, podemos hablar del plan de transformación y resiliencia para la modernización de las infraestructuras del transporte, esto quiere decir cohesión territorial, la segunda fase del Canal de Navarra, sobre la que acabamos de alcanzar un importante acuerdo con el Gobierno de España, una infraestructura hídrica estratégica y cohesionadora, el proyecto de innovación para los cuidados de larga duración, la historia social única, el plan de recuperación y transformación para la modernización tecnológica y renovación de los equipamientos en el ámbito sanitario y muchos más proyectos que no voy a detallar aquí en toda su profundidad, que esperemos que estos y otros proyectos cuenten con recursos europeos porque estamos convencidos de que Navarra está en muy buena posición por el trabajo, por la experiencia y por el talento. Hablamos, pues, de una década clave con un horizonte, el horizonte 2030, en la implantación y en el afianzamiento de este modelo prometedor, ilusionante y esperanzador. Que Navarra, España y la Unión Europea confluyamos en objetivos, prioridades y en el necesario recurso al embeudamiento en este momento facilita, sin duda, la transición hacia el nuevo modelo, pero también la ejecución y la capacidad de articular proyectos. Además, quiero poner en valor también hoy aquí el paso adelante que ha dado la Unión Europea. Debe ser Europa un espacio de oportunidad, un proyecto político y de sociedad que se afiance y se sustenta en pilares sólidos, pero también un compromiso renovado y fortalecido con valores democráticos, de ciudadanía, de solidaridad y de cohesión. El Next Generation es mucho más que inversiones y dinero. Es una potente contribución al desarrollo inclusivo, a la igualdad de oportunidades, a hacer ciudadanía, pero sobre todo es una potente herramienta para hacer más y mejor Europa. En el actual contexto mundial es importante velar por el fortalecimiento económico y social, pero también por el fortalecimiento democrático. Por lo tanto, y concluyo, presidente, audiencia, tenemos una visión para Navarra alineada con los ejes europeos de desarrollo y crecimiento. Una visión que es ambiciosa, sí, pero sobre todo una visión que es realista. Y una convicción del Gobierno que se ve reflejada en el proyecto de presupuestos que ya hemos remitido al Parlamento esta misma semana. Unos presupuestos para Navarra que nos permitirán ejecutar inversiones, reforzar servicios públicos y avanzar en cohesión. Por eso, espero que salgan adelante, porque serán buenos para nuestra comunidad y para el conjunto de los navarros y navarras. Hay horizonte, hay esperanza, habrá recuperación. Y nos toca a todas y a todos hacer esa transición con altura política e institucional y como sociedad que está llamada a ser parte del presente y del diseño, construcción e implementación del escenario futuro, de lo que dejamos a las próximas generaciones. En este camino, presidente, como siempre, nuestra disposición a seguir trabajando con el Gobierno de España y, por supuesto, con las instituciones europeas. Abordar esta oportunidad desde la cooperación y la cogobernanza será la mejor manera de fortalecernos como comunidad, como país y como proyecto europeo. Muchas gracias, Esquerra Casco.